El ahorro de las familias e instituciones sin ánimo de lucro se sitúa en su nivel más alto. En el cuarto trimestre de 2009 llegó al 24,7% de la renta disponible de los hogares. Es un punto con cuatro décimas más que hace un año. Según las datos del Instituto Nacional de Estadística, la renta disponible fue de 193.000 millones de euros, un punto con 2% más que hace un año. En este periodo cayó el consumo final de los hogares. En todo el 2009, el ahorro de las familias fue del 18,8% de su renta disponible. Aumentó en este año casi un 6%. Lo que hizo crecer el ahorro fue sobre todo el aumento del número de prestaciones que se cobran y el descenso de impuestos, entre estos los de renta y patrimonio.